Bienvenidos a mi canal, vamos a ver un nuevo video sobre cómo mejorar nuestro código, nuestro desarrollo pero también este video va a ser para el tema de los cupones de descuento de mi curso que van aquí abajo, todos los links de los cursos con el cupón de descuento pero como siempre, bueno, no puedo hacer un curso solamente de cupón de descuento que diga, oye, abajo están los links para el cupón y listo, no, sino la idea es hablar un tema interesante es decir, acompañar esto de los cupones con algún tema importante y en esta oportunidad vamos a hablar sobre, bueno, mejorar nuestro código algunos tips importantes, principios, patrones bueno, yo creo que lo primero que debemos aprender bueno, yo sé que la curva de aprendizaje y desarrollo cuesta a principios pero a medida que nos vamos adentrando en el tema desarrollo también nos podemos ir profundizando, viendo otros temas viendo cómo ir mejorando nuestra programación, optimizar nuestro código implementar patrones de diseño, por ejemplo y eso es un tema importante, es decir, aprender sobre patrones y bueno, y tenemos un montón tenemos patrones estructurales de comportamiento, de eventos y así, hay un montón de patrones que incluso se utilizan mucho en framework como por ejemplo, no sé, inyección de dependencia singleton, para manejar eventos, el observador composición o composite pattern, que es para componentes es decir, tenemos componente que está conformado por otro componente y podemos componer componentes es decir, de algo muy complejo podemos tener varias piezas simples y al final todos sus componentes y se utiliza mucho, por ejemplo, en React se utiliza mucho en framework o más que framework digamos, en el API swing de Java también, todo lo que es composición en fin y manejo de eventos también bueno, hay un montón de patrones obviamente no voy a profundizar sobre el tema de patrones de diseño porque si no sería prácticamente un curso o un video muy largo pero lo típico, ¿cierto? también tenemos el Factory o el Method Factory en fin entonces, aprender patrones de diseño sería una muy buena idea para optimizar nuestro código y más que optimizar es para resolver problemas que ya están resueltos los patrones lo que hace determinado un contexto un problema propone una solución a un problema que es muy típico muy común una solución simple es decir, no sé si tan simple es decir, claro para uno que tiene experiencia y ha trabajado mucho con patrones finalmente uno lo adopta bien y bueno y lo ve un poco más simple pero claro, cuando uno parte todo es complejo ¿no es cierto? y así pero hay que ir partiendo hay que ir investigando y eso es un tema importante otro tips que recomiendo aparte de los patrones sería principio principio de desarrollar cómo optimizar nuestro código para que sea más limpio para no repetir ¿se fijan? y acá tenemos principio por ejemplo que se le conoce como solid y voy a hablar específicamente de uno que el más yo creo que es uno de los más importantes que es el open close abierto cerrado significa abierto a la extensión cerrado a la modificación eso quiere decir que en vez de modificar nuestro código existente lo que tenemos que hacer es extender nuestra aplicación por ejemplo utilizar la herencia en Java o en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos podemos utilizar interfase herencia ¿no es cierto? clase padre y podemos extender funcionalidades polimorfismo o muchas formas de implementar algo ¿se fijan? entonces una forma de solucionar ese tema entonces open close abierto a la extensión cerrado a la modificación no modificar nuestro código porque si lo modificamos eso podría repercutir y podría dañar nuestra aplicación o podría tener algún problema después como efectos secundarios ¿se fijan? entonces hay que tratar de evitar modificar a no ser que estemos muy seguros ¿cierto? pero sí ideal extender dejarlo que ya está y creamos una clase una herencia o implementamos una interfaz que nos proponga una nueva funcionalidad una nueva característica con ese cambio ¿se fijan? con esa extensión bien otro principio es el KISS manténlo simple es decir un principio muy importante uno de los temas del desarrollo que es fundamental creo yo entre menos líneas de código tengamos nuestra aplicación sea lo más simple posible es mejor porque vamos a tener menos errores claro entre más líneas de código vamos a tener mayor probabilidad de errores incluso no por nada Bill Gates tenía un dicho que era bien controversial en esa época y bueno y todavía se sigue implementando que decía que la cantidad de líneas de código de una aplicación equivale a la cantidad de pesos de un avión un avión que está volando si se fijan en los cielos con mucho peso con muchas maletas con muchas cosas tiene el riesgo de caerse bueno en el código en nuestra aplicación es lo mismo entre más código mayor peso más líneas que tengamos mayor probabilidad de que ocurran errores entonces de ahí podemos sacar un montón de cosas primero también está el principio que está muy relacionado el principio método perdón flat método o método delgado que nuestros métodos de la clase o nuestras funciones sean lo más simple lo más delgada posible en cantidad de líneas de código y eso también va de la mano a otro tema también utilizar framework porque en framework herramientas como Spring en Java en Node.js tenemos Express en fin en Python tenemos Flask Django ¿se fijan? en PHP Laravel Symfony en fin bueno un montón de framework que hay en todos los lenguajes de programación pero bueno la idea es no reinventar la rueda es decir utilizar lo que existe y lo que ya se utiliza en el mercado lo que ya funciona en la industria lo que ya está altamente probado en el tema comercial en la empresa en aplicaciones bancarias financieras retails ¿se fijan? que ya funcionan alrededor del mundo entonces utilizamos esos frameworks y así claro hay muchas cosas muchas capas que ya están resueltas y nosotros solamente nos centramos en la lógica de negocio en nuestra aplicación en nuestros datos en las consultas en realizar operaciones en realizar todo lo que es lógica ¿se fijan? bueno Angular también por el lado del cliente React por el lado del cliente todo lo que es interfaz gráfica de usuario todo lo que es interacción con el usuario controles formularios en fin todo eso ya está desarrollado lo tenemos que implementar no es necesario que implementemos nuestro propio framework frontend o backend no utilizamos y nos centramos en nuestra lógica y eso hace que por supuesto que vamos a tener mucho menos errores porque vamos a tener mucho menos líneas de código y por supuesto que nuestros framework están probados están testeados y van a haber menos probabilidades de que ocurran problemas errores porque se van corrigiendo con las versiones los bugs por ejemplo los errores se van corrigiendo en fin entonces está todo muy relacionado también tenemos el principio dry que en inglés significa don't repeat yourself es decir no te repitas no repitas tu código trata de modularizar tus aplicaciones trata de crear clases de crear bien los roles y funciones de cada componente de tu aplicación y estos componentes los puedes reutilizar como pasa mucho en angular en react también por supuesto en java en sprint framework todo lo que es programación orientada aspecto en sprint claro son funcionalidades que son transversales a nuestra aplicación son transversales es decir no está relacionado con nuestra lógica de negocio con el problema que estamos solucionando sino vienen a dar soporte a otras cosas por ejemplo guardar registro en el log todo el sistema de seguridad autenticación entonces intercepta por ejemplo un request o algún método y le da seguridad o puede registrar algo en la base de datos para monitoreo para estadística para en fin un montón de cosas log o logger como le queramos decir para todo el tema de transacciones el commit el rollback el begin el begin transaction el commit el rollback todo eso lo podemos anidar en un componente aparte y eso lo podemos reutilizar en los métodos de servicio que trabajan con los accesos datos con las operaciones y ahí manejamos las transacciones se fijan entonces eso es mucho mejor y no estamos repitiendo código en cada método por ejemplo del service con el manejo de transacciones con el manejo del log con el manejo de seguridad entonces por eso es importante no te repitas que sea lo más modular posible mantenerlo simple si fijan al final de estos principios el principio solid abierto cerrado el principio keys manténlo simple como sea posible o lo mejor posible de forma modular si fijan el principio dry lo mismo no te repitas al final está todo acompañado y va de la mano todo lo que es programación orientada a aspectos en java básicamente es componer nuestra aplicación en pequeños módulos funcionalidades que no está directamente relacionada a nuestra aplicación a nuestro código lo mismo pasa en angular en react con los componentes creamos un componente por ejemplo un paginador y no tenemos que estar escribiendo este paginador en cada vista que tengamos un listado para paginar no una sola vez y después lo podemos utilizar lo mismo es que el header el menú el sidebar el de página footer si fijan son componentes que podemos reutilizar y así hay un montón componente estadística componente financiero componente de datos de cliente en fin muy de la mano también con lo que había mencionado métodos delgados flat method también utilizar framework no reinventar la rueda y desarrollar también otro tips muy importante orientado a pruebas unitarias TDD o desarrollo orientado a testing son puro conceptos que tenemos que ir aprendiendo pero como digo siempre hay de a poco tengo cursos tengo cursos de testing por ejemplo tengo cursos de patrones de diseño en fin y muchas de estas cosas también las vamos viendo en el curso todo el tema modular programación orientado a aspectos en el curso de Spring bueno muy importante el tema de pruebas unitarias porque a medida que vamos desarrollando vamos probando nuestro código primero probamos testeamos creamos un método por ejemplo una clase un método y todavía no lo implementamos sin implementar probamos cómo funcionaría y si esa implementación a futura va a funcionar no va a generar error entonces claro después la implementamos entonces vamos probando implementando probando implementando y esa es la idea luego tenemos el clean code el clean code o código limpio es todo lo anterior es todo lo que hemos hablado que se encapsula en un solo concepto en un solo término que nuestro código sea lo más limpio posible estar muy relacionado con el principio dry con el principio keys con el principio solid con los patrones de diseño también un tema muy importante utilizar nombres descriptivos antes que conciso es decir en vez de simplificar nombres de clases simplificar nombres de variables que se entienden poco colocar un nombre descriptivo es decir que que se explique por si solo la variable el nombre de variable el nombre de clase o utilizar nomenclatura estándar por ejemplo en Java y en la mayoría de los frameworks de los lenguajes de programación se utiliza el camel case es decir palabra compuesta por ejemplo un nombre de clase que está compuesta por varias palabras o una variable que está compuesta por varias palabras en vez de que lo separemos con guión bajo lo separamos con mayúscula entonces por eso se le llama camel case o la joroba del camello porque en minúscula después otra palabra mayúscula entonces como una joroba se fijan después minúscula mayúscula y así camel case una buena práctica porque además que mantiene nuestro código fácil de leer entendible simple y con nombres claros nombres descriptivos y ese concepto que es muy simple de implementar también es parte del código limpio del clean core que más tenemos uml también fundamental otro tips claro es como decir ya quiero construir una casa un edificio pero sin planos como voy a construir una casa sin planos e impensable es decir finalmente terminaría en cualquier cosa entonces para desarrollar aplicaciones lo mismo tenemos que tener un no sé una maqueta seguir algunos planos que nos diga cómo va a ser nuestra aplicación a nivel de clase a nivel de package a nivel de diagramas de flujo de nuestra aplicación cómo van a interactuar los distintos componentes objetos clases unos con otros llamada de método pero tampoco no hay que volverse locos porque nos podríamos claro volver locos y crear clases uml diagramas de flujo o diagramas de secuencias en fin hay un montón o casos de uso hay un montón de diagramas que podemos implementar pero implementar solamente lo lo más importante claro porque una aplicación puede tener muchas clases pero vamos a modelar lo más importante quizás no todo por ejemplo quizás las clases DTO o POJOS clases de datos quizás algunas sean muy relevantes que es importante modelar pero otras no los controladores los servis todo eso quizás claro se podría modelar también pero lo importante es modelar nuestra lógica de negocio los datos de nuestra aplicación muy similar a como cuando construimos una base de datos antes de construir nuestra base de datos tenemos que tener un modelo un modelo relacional de entidades de tablas y cómo se relacionan unas con otras es decir lo mismo no podemos tener o no podemos pensar en construir una base de datos transaccional sin saber cómo se relacionan unas tablas con otras pasa lo mismo con la programación orientada a objetos con otras clases cómo se relaciona una clase con otra y sobre todo si utilizamos JPA JPA que mapeo de objeto relacional de base de datos en vez de trabajar con consultas SQL trabajamos con objetos que están mapeados a tablas de base de datos y los atributos de esa clase o objetos están mapeados a campos o columnas de una tabla entonces claro tenemos que hacer nuestro modelo nuestro diagrama o email es una buena práctica finalmente claro muchos me dicen pero profesor eso quita un montón de tiempo estamos todo es para ayer para ayer para ayer si pero si no hacemos esto ahora el día de mañana finalmente lo vamos a pagar caro porque vamos a tener que estar modificando esa modificación va a bueno no modificar sino extender recuerden open close extender entonces vamos a estar extendiendo nuestra aplicación y eso también va a quitar tiempo entonces mejor hacer el diseño bien de una al principio y después vamos a tener menos probabilidad menos posibilidad de que tengamos que estar extendiendo nuestra clase y mejorando nuestro código entonces por eso es bueno hacer este análisis este diseño de orienta objetos cuenta clase UML siempre lo más importante entonces claro tenemos un montón de cosas un montón de cosas que ir aprendiendo quizás podemos decir claro profesor es mucho es decir me agobio me ofusco me confundo a mi me pasó lo mismo claro es normal si no manejamos todo este concepto es normal pero hay que ir aprendiendo poco recuerden que yo grabé un video sobre la curva de aprendizaje que hay que tomárselo como es con el tiempo con la práctica se aprende la práctica el tiempo hace el maestro hace el senior uno siempre entra como junior se fijan pero a medida que vamos avanzando evolucionando aprendiendo nada se aprende de la noche a la mañana yo jamás aprendí todos estos principios conceptos UML pruebas unitaria de un día para otro fue todo paulatino pero estos son tips que tenemos que ir manejando aprendiendo porque finalmente nos va a ayudar un montón en nuestro día a día para ser más ágiles en el desarrollo en nuestra programación nuestro código otro y finalmente otro tip importante el tema de escribir escribir en el teclado también claro porque si me muevo rápido en el teclado con atajos con los shortcut atajos evitar usar el mouse el mouse realmente quita un poco tiempo si manejamos bien el teclado aunque siempre en el mouse también de repente hay cosas que tenemos que movernos pero en lo posible en lo posible en la medida posible utilizar los 5 dedos en el teclado y escribir acostumbrarse a eso hay páginas en internet bueno después de esto lo voy a mostrar que nos permite practicar y nos enseñan la posición de las manos en el teclado y como escribir con mecanografía este concepto se llama escribir de forma mecanográfica mecanografía con los 5 dedos entonces en vez de utilizar 3 dedos o 2 dedos o 1 dedo escribir es mucho más rápido se fijan escribir también con los 5 dedos al principio cuesta un montón al principio cuando uno parte con esto de la mecanografía uno se tupe se enreda quiere tirar todo mandar todo a la punta del cerro se fijan cuesta es como aprender a manejar como aprender a andar en bicicleta o un montón de cosas pero al final cuando con el tiempo la práctica al final esto queda en memoria una memoria mecánica que queda en el cerebro entonces finalmente uno no se da cuenta cuando está escribiendo con los 5 dedos de forma muy rápida y también optimiza mucho escribir con los 5 dedos muy rápido finalmente cuando uno aprende versus escribiendo así y estar mirando el teclado finalmente con los 5 dedos y con la mecanografía uno mira la pantalla tiene que estar mirando el teclado y es todo mucho más rápido también son tips para agilizar el desarrollo y no solamente en el desarrollo esto viene desde muchos años atrás desde la máquina de escribir se utilizó ayer la mecanografía 40 50 años atrás con la máquina de escribir se fijan es ir mucho más en realidad entonces incluso con los teclados antiguos de los años 70 80 ya se utilizaba mucho mecanografía y se utiliza no solamente en la programación sino en todo ámbito en todo ámbito en todo ámbito que utilicemos un ordenador una computadora bien eso sería yo sé que el biomet queda un poco largo pero quería hablar de estos temas que son importantes estos patrones principios pruebas unitarias UML uso de framework mecanografía todo esto nos ayuda también al desarrollo rápido en fin creo que incluso puede que se me quede algo en el tintero si lo pueden comentar abajo si encuentran que hay otro punto que sea relevante para tips para desarrollar para optimizar nuestro código lo escriben todo es bienvenido todo ayuda y bueno eso sería también recuerden recuerden también que abajo voy a dejar los links con los cupones de descuento de este mes o de esta semana porque son dos al mes y también no se olviden de compartir estos videos porque me ayudan mucho para llegar a más gente no se olviden también de darle un like si es que le gusta por supuesto si no me pueden dar un dislike como quieran total yo no me enojo no pasa nada y también lo mismo si les gusta el contenido suscríbanse suscríbanse porque también me ayuda a crear más contenido a estar más en este mundo y poder compartirle de forma gratuita mi conocimiento eso sería un abrazo y nos vemos en el siguiente video un abrazo Gracias.